Voy a zumbar la cabeza, le he pegado, tío De hecho, desde cadera absolutamente todo, eh Mira la sangre, cómo se ve, la física de los cuerpos al caer Vale, lo que tenemos, vale, me quedan tres, hay un tío recargando, no sé si de aquí a la derecha Vale, lo malo, carajo, te acción, te caen de palas Muy buenas, chavales, chavales y caramelo y estamos en Bodycam Un juego creado por dos hermanos de 17 y 20 años Un juego que es literalmente un shooter ultra realista, vale Tenemos aquí, obviamente vamos a estar jugando contra jugadores Y vamos a ver qué tal, es un juego muy complicado, es muy realista El tema del apuntado es muy, es rarete, la verdad, es rarete En este caso tenemos una, vamos a tener un encuentro, una fortificación, vale Un pequeño edificio, muy pequeñito, hola amigo Vale, he hecho, y es muy realista, vale Vale, cam connected Ya tenemos aquí esto, que arma tenemos Vale, voy a intentar mantenerme Viene alguien, no sé si es de arriba o de abajo Aquí se ha matado uno al otro Vale, está hasta el fondo, está hasta el fondo Vale, no hay que despitarse porque no pueden venir por la espalda, vale Vale De momento solo Vale, fuera De momento solo está disponible para una uci Cógete, cógete Solo está disponible para PC Es un, es un testeo como tal, vale Vamos a intentar pasar rápido por aquí Porque como venga alguien en el pasillo de frente Me cometerá ¿Es alguien? No, vale Mucho cuidadito Lo he dicho, perdón si no estoy comentando demasiado Al final tened en cuenta que esto, joder, es demasiado potente Mures muy rápido porque al final, pues, está hecho lo más realista posible, eso se supone Vale, estamos tres, cuatro, cinco personas aquí Vale, tenemos alguien aquí Tendría que poner bien incluso a todas las compañías y tal, pero bueno Vale, ya que estamos, vamos a venir por aquí Mucho cuidadito Es que no es demasiada buena idea meter la luz Vale, ya que voy a ir Vale, pues, tendría que meterme bien el control, eh Vale, sé que estaba escuchando a la derecha Vale, vamos a quitar una linterna Vale, lo he dicho, perdonad, eh El juego lo tengo gracias a Tyson Que me pasó en la que y tal Así que, muchísimas gracias de aquí Eso, la verdad, que llevo aquí Vale, aquí podemos ver incluso el marcador Llevamos KD de, bueno, de dos a uno Cada vez aparecemos con armas diferentes ¿Está muerto? Una SCAR Ah, sí, es la misma, vale, vale La verdad es que lo he dicho El juego es increíble, ultra realista Y por cierto, si queréis tenerlo vosotros Eh, puedo conseguir más case, vale Puedo hablar con la empresa ya que me pasaron el Ya que me pasaron el contacto Y puedo, lo he dicho Puedo tener más case, vale Así que si queréis tenerlo y tal Me lo decís, oye, caramelo Por favor, os sube más O lo que os dé la gana Comentarios, vale Y creo que este vídeo Llega a bastante gente No me gusta mucho esta arma, eh Aunque es potente, vale Tenemos una escopeta Como veis La cara de los jugadores Vamos a decir así La cara de los otros Está difuminada Me parece bien, eh Vale, voy a cargar Uff, te mete en una tensión constante Te lo digo, eh Aquí el objetivo al menos De este modo Es llegar a 30 eliminaciones Lo he visto Porque la puntas y tal Está más lenta Vale, canconecte ¿Qué es esto? Vale Esto tiene toda la pinta De que es una UCI, ¿verdad? Y está muy guapo El sonidito que te mete así En el oído Como de 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 viento, ¿sabéis? Vale Abajo hay gente Y por cierto La gente se va uniendo, ¿vale? Entramos 5 Ahora somos 6 He llegado hasta una partida En la que tenemos literalmente 8 personas Y esto ha sido una locura, la verdad También te voy a ir Cada puta rata que te cagas Vale, vamos a ir para aquí atrás Creo que hay aquí No sé Vale, creo que está al fondo Así puedo pillar el terreno Lo he dicho Es que hay cada rata de aquí Que te cagas Sí, yo lo he hecho Intento simplemente moverme Y está dando una para otra Está al fondo Sí, vamos a intentar pillarlo Está al fondo Está al fondo Vale, acabo de matarlo No sé si estaba detrás mía Porque acabo de un fogonazo Vale No, se lo acaban de cargar bien Vamos arriba No, hay visto Nada, debajo Vale Y además Si corres demasiado La respiración Se nota Ay, qué pena Bueno, lo he hecho Ahí, ahí Hay gente un poco Vamos a ver ¿Qué es esto? Vale, UMP Vale Vale, es que obviamente Al tener spawns Digamos infinitos O spawns Aleatorios Tienes que tener cuidado No sé si puede ver aquí en el fondo Es que este pasillo Es en la puta muerte UMP Ese se murió A mí, joven Ya zumba En la cabeza Le he pegado, tío Madre mía Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Lo he hecho Me gustaría cambiarme Vale Me gustaría cambiarme El botón De los botones Inclinado Ya que está puesto Como pulsar Para inclinarse Hostias A bocajarro la escopeta Vale, entonces Tengo que darle A la Q pulsado ¿Ves? Tengo que darle A la Q pulsado Para la dearme ¿Vale? Si no se me quita Quiero ponerlo Como un R6 Esto que es una escarra Gracias, hermano Habibito Es el hija de Que se llama Vergas ahí quieto ¿Qué es esto? Escopeta Voy a ir por ese cabrón Escaro va a estar En la esquina, tío A ver Jugar a Sif No es aburrido, gente Pero bueno Vale, aquí me tengo Contra de cara Si no, estoy muerto Es aquel, tío Es que, caro No me haces mapa, tío ¿Quién es ese cabrón? Diz Eres un vergas Eres escoria, tío Esta escopeta, ¿verdad? Sí Era esta esquina Aquí ha matado a uno Le he dado, tío Es esa rata ¿Cabes el Diz? No, creo que es Lux Se llama Lux, me parece ¿Por qué? ¿Qué tengo? Vale, voy abajo arriba Toma por culo He pegado mucho En la barandilla, tío Vale, mientras vamos Con la que he cubierto Aquí estaba la rata De hecho Podría cambiarme los controles Ahora, ¿eh? Pero bueno Esa era A ver A ver, no, mira Lux se ha ido Toma por culo Está aquí, está aquí Vale Pero todo Muchas veces es mejor Ni siquiera apuntar Directamente de cadera, tío Vale Lo he dicho Desde cadera Solitamente todo Mira la sangre Cómo se ve La física de los cuerpos Al caer Vale Se ha ido al fondo, ¿verdad? Creo que sí Pues incluso hasta las ventanas Vale, aquí me han herido Bastante Mira la sangre Guava, tío Vale Lo he dicho Tengo que cambiar Mi control Ese Settings Como veis El apartado Hostia, espérate Esto Vamos a pegarle De cadera No me dejo Que se ha escondido De la puerta Vale Bata Bata Que eres una rata Se ve Joder, que parece De verdad Bueno El apartado gráfico Perdón El apartado de menú Tal Es bastante ortopédico Como habéis visto Hostia, corre, corre 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 60 Vale, bueno Ha habido más Suelen durar unos 10 minutos La partida 16 Esta vamos a tardar Un poquito más Porque justamente Una de las personas Que estaba campeando Se ha tirado Por eso creo Es que ya Mira Está colocado aquí Así con suerte Pasa por aquí Que pasada Te digo Que pasada Y además Hay ciclo día y noche Me refiero O sea He empezado como Bueno Hemos empezado Podéis verlo O por la mañana ¿Ha muerto? Si ha muerto ¿No? Hemos empezado Como por la mañana Y como veis Está ya atardeciendo Vale Vale Me estaba cambiando Esa parte Lo he dicho Apoyad mucho el vídeo Gente Y hablaré Con la empresa Para que me dé más case Vale ¿Esto qué arma es? Tiene pinta de que es una UMP Tiene pinta de que es una UMP La verdad Lo he dicho Es que la cadera Es una locura Porque además Es muy preciso Como deben ser las armas ¿Esto qué arma es? Suena que es una UMP ¿Verdad? Creo que sí Vale No creo No creo ni que haya disparado Efectivamente Menos mal He hecho buena elección He hecho muy buena elección Vale Es que mira O sea Donde vaya yo Con el apuntado Va la verdad Es una locura Está muy bien hecho Es que eso es una SKS La SKS No me gusta Vale Pongo aquí Efectivamente Se ve increíble Lo he dicho Hay varios modos de juego En ese pobre Hay varios modos de juego Pero bueno Los más Hay un cajaro Sí hay un cajaro Vale ¿Cómo vamos? Venga Vamos en segundo Vale Ya se han metido musulmanes Lo malo son los spawns Tío ¿Qué es esto? Me ha matado Porque se ha tenido que dar Claro Primero tengo que ver Qué arma tengo Escopeta ¿Veis? Los spawns Una locura Al final el juego Está en testeo Ah bueno No ha aparecido Me ha matado Cuidado ¿Por qué tiene que ver? Creí que no Pero me acabo de cargar Dos personas O sea Es que no soy un coño Mira Mira Ha caído la noche Tú Claro O sea Que hemos tardado tantísimo Guau Pasa a ver ahora Tú Guau Claro Como hemos tardado tanto En llegar a las 30 kills Que es el objetivo Vale Aquí me agacho Vale A ver si la gente Se también se ponen Las estas Tío No hay ni una sola luz La gente toca gaga La gente toca gaga La gente toca gaga Tío Toca gaga Sin moverse Ahí en una esquinita Estoy ahora mismo abajo La zona de la escuela Mira ese Es que te voy a matar El puto peor arma Para esto Un SKS Que tienes que detener La puntería Ahí hay uno ¿Qué tengo? ¿Ha muerto? Vale Carra Es que lo he dicho A ver También te digo Yo sé Del tema de la linterna Porque me ha dicho Un tutorial En cierta parte Pero La gente que se mete Directamente a jugar No tiene por qué saber Cómo se utiliza Es que Qué barbaridad Vale No sé ¿Qué arma tengo? Creo que No sé qué arma es La verdad Es un M4 Vale Sí, sí La gente también va Hay algunos que sí Que van con la Con la linterna Otros Vale El AK Este me puto Flipa gente Mira después de esta partida Vamos a ver El entrenamiento El tutorial como tal Porque está muy guapo Vale Lo sacamos Quito la linterna Vale El AK te digo Es para mi gusto El mejor de todo Pero el mejor de todo Pero sin duda O sea Tengo una puntería con ella Muy grande Parece que bueno Aquí Aquí es diferente Vale UMP Hay el karma Tiene este SKS Todo tuya Primera la cabeza Vale Vamos a recargar Viene uno más Justo Tiene que No te lo vas Aquí Recargar Y está muy guapo El efecto De cuando Pones la linterna Y la quitas Vale Mira Cuando pones la linterna Y la quitas Tengo un tío abajo Y luego Me viene otro Para la derecha Vale Desde que llega 30 kills Falta también 6 Esto ya es Pura noche Vale AK o SKS SKS Ha muerto Sí Vale Vale A la rata Que es una rata Ahí no me asiguié Vale Eso creo que es una ¿Qué es esto? Es igual que a mí Vale Creo que ha muerto Vale 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 ¿Qué quiere? Porque con este no hemos tenido esta arma Tío Vale 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 Lo he dicho El tema de tener que darle varios controles a la vez Para el tema de inclinado Eso lo podría cambiar Pero bueno Como no me apetece O sea no apetece Porque no me apetece estar ahí Qué vetece Ahí está Vale Y qué es esto Está marcando un poco la partida Te digo Vale ¿Qué tenemos? Vale Vale Ah mira Soy yo el primero Vale Me faltan 5 kills Vale Me cago Yo voy primero Bueno Voy empatado con el díaz Cs Calma Tengo Pero Pero Son un poco extraños Los controles Así que eso también Habría que configurarlo no me apetece igual lo tenía detrás seguramente no sé cuántas vidas se puede quedar claro, tampoco tenemos indicador de vidas, es lo más limpio posible me gusta eh ¿qué es esto? la SKS vaya pelea de mancos vaya pelea de cojos vaya pelea de cojos como que se para esto eh mira esa hachazadería ya mira esa hachazadería que bueno hay disparo demasiado a la derecha que pena tío M4 M4 este que tenemos vale me han trajeado en 3 hay un tío recargando no sé si no vamos de aquí a la derecha vale vamos para allá vamos para allá ahí me he rebotado las balas vale normalmente donde mejor se ve pues obviamente cuando es así de aquí guau que buen disparo me apagó o no ha sido este de aquí puede ser que no haya sido este guau eso ha sido directamente detrás mío parece esto que es ese que es eso o acá acá, acá, acá vale vale vamos a estar en el punto medio vale lo malo es estar en el punto medio que encima ha dado toda la claridad del mundo y me vienen todos los jugadores mira como se ve que probabilidad la verdad es que mi juego es algo más agresivo del que debería ser pero bueno no me voy a poner a campear como esta gente mira este joder y me espera otra aquí no, si bueno que la habitación es el peor que me estaba apuntando a la puerta bueno para nada tío vale queda uno al día de ese lo de las barandillas es una locura eh vale me quedan dos ah me quedan dos al día ya le han quitado una que bueno otra visa que barbaridad si si mira como ha caído tú vale he ganado emocionado en game en game bien hombre bien mira como se ve eh que barbaridad tío vale 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 que barbaridad gente que barbaridad que tensión y que de todo tu que barbaridad vale además creo que me imagino que bueno vas ascendiendo de rango vale ahora soy soldat vale hay incluso música y tal mira aquí pone toda la historia de ellos se llaman luca de 20 y leo de 17 los que han quedado el juego vale con un real engine 5 vale vamos a ponernos aquí osea le podemos dar a next y así podemos ver todo lo que hay y tal pero bueno vamos a dar si queres eh bueno podemos darle aquí tenéis el lobby tenéis el tema de las configuraciones y tal vamos a darle a mira aquí están todos los mods de juego vale team deathmatch que al final es un eh muerta es un combate de muerte por equipos como veis hay diferentes mapas la verdad eh por defecto te viene este vale que es como ruse embalding que es para eliminar 30 vale luego esta el modo entrenamiento vale que bueno que esto es exactamente lo mismo que el de aquí arriba pero simplemente entrenar vale si que hay otro jugador pero bueno y a que es coming soon que no se que vemos que es exactamente vale vamos a ir bueno supone que es bad training bueno estos son modos reales vale claro cuando yo empecé a jugar no hay nadie y entonces he dicho digo uy que es raro pero no juega nadie al juego y tal no no es que se va llenando tío déjame pasar hombre ya de aquí ponemos tiramos venimos de un avión tío que guapo eh vale ah que hay mucha gente en el entrenamiento que barbaridad vale hello déjame verme ahora si hello vale estos son todos jugadores vale vale bueno aquí tenemos todo esto lo he dicho tenemos un montonazo de armas podemos coger esta arma de a mi esta arma de aquí perdón ah wow wow jajaja vale vale no se que se puede matar aquí y tú que barbaridad que barbaridad jajaja que barbaridad tío osea no se ve que te podías morir aquí tío corre 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 que estás invadida corre se han notillado o que me han quitado la cara tío que barbaridad es esto tío hasta en el hasta en el entrenamiento tu hasta en el mapa este de parada de parada mira mira corre pueblo lúcido mira como lija corre corre le está diciendo no ah no galletón eeeh que es esto al que entra aquí al suelo mira torra ta torra ta torra ta me voy a levantar no me voy a hacer ratilla que barbaridad que barbaridad jajaja que barbaridad no se todavía va a ser divertido esta mierda eh tío todavía va a ser divertido por aquí te puedes matar a la gente por aquí te puedes matar a la gente corre vale lo malo carajo al final te quedas sin de malas que barbaridad tío vale lo cargamos he munición infinita que bien no tenemos no podemos sacar el arma de aquí no vale que buena moh me he sacado tú ahhh córrele 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 cargar 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 madre mía por aquí la puerta que no puede que entre nadie corre corre jajaja que barbaridad tío como mola pasate que te voy a los piececitos espérate ahhh no tengo balas no jajajaja jajajaja que divertido esta mierda tío joder prefiero esto caro pasa que caro estoy metando aquí a la gente no tiene nada osea corre no corre corre vale 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 que barbaridad tío que barbaridad pero todo el mejor arma es el AK osea el mejor arma sin duda es el AK tío pasa que bueno ehm playa vamos a ver si se acabaron aquí asi pueden pasar rapido ostia envalimos madre ostia vale 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 hay caro lo suyo es ese de aquí pero bueno gente me puto flipa la verdad lo siento eh corre corre mira mira baja de lo menos uno hay que esperar que ahora ahora que recargue ahhh a bocajaro tío que pena ha matado el otro tío vale es que hay mucha gente carayamos jajajaja que barbaridad vale bueno podemos meter en el solitario eh hola buenas tardes vale que roida tío se me puede sacar y quemar hello hello guys hello stop stop fire stop joder que pena tío te digo aguantamos porque llevamos un montón de mierda sale y que tal eh y también tenemos que ir uff ya está vamos a hacer esta última ya está tío no hay más armas ¿verdad? no que pena claro está solo ese ese sitio de de todo ahhh corre ahhh hijo de puta ahhh casi llego mira como llegue no me voy de aquí eh cuando estamos estamos 6 solamente tiene carga tiene carga tiene carga vale amigos vamos a quedar por aquí de hecho podemos irnos fuera ehhh si vamos a quitarlo que no voy a ahí si puedo ir a modo de entrenamiento y compruebo lo que quería ¿vale? play perdón la música que hay es una locura eh join me imagino también te digo eh pero esto ah pero el modo de entrenamiento es con otros jugadores venga a ver si nos mete pero en solitario tío que va estamos juntos vale pues el primero que llegue se queda con todo que barbaridad go 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 ay 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 los primeros primero la música muy ruski ¿no? muy a tope tú muy motivadora todo el mundo saltando corre 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 ¿dónde estamos? corre corre hombre mira acaba de entrar hombre no ni nada el aca el aca el aca ¿ha muerto o no ha muerto? que barbaridad tú vale vaya puto cerdo eh vaya puto cerdo que solamente digo si ya se ha muerto o se ha sangrado tú que te digo es una barbaridad eh la verdad es una barbaridad a ver si se van y puedo y puedo calentar yo solo mira como mira como es esto de preciso eh osea es una locura como es esto de preciso eh la verdad vale a ver si se van y puedo puedo explicarme un poquito como va esto es que es que ah hay un tío aquí me ha matado pues no se como quedará de esto se ha colado no se como se ha colado eh te digo corre corre ¿puedo coger? hombre si puedo cogerla corre 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 vale uuuu new serie es una locura la verdad es una locura lo siento mucho eh eh un tío aquí tú vale venga aca estoy recalando vale vale ha muerto lo malo es que se ha quedado el arma ahí te digo es que aca es el puto mejor arma eh osea es una barbaridad pero es que no puedo no puedo poner vale que se ha matado corre 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 vale ha cogido hay ha desaparecido no me lo va a creer va no se ha matado toda la vez que pena tú vale gente ya esta porque al final joder es que esto es un puto vicio y vale esto que barbaridad que barbaridad lo que hay corre 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 que esta arreca que esta arreca vale gente ahora si que si suficiente next vamos a quitarlo no podemos joder es que claro cuando yo entré a dron no entré absolutamente nadie he estado practicando yo solo que barbaridad mi gente sin mas un placer compartan el video comenten denle like disfrutan del video a ver la verdad disfruten espero que haya disfrutado adios amigos adios que barbaridad como que aun sigues por aqui no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo mas videos míos lo entiendo no te preocupes mira por aqui te dejo una lista de reproduccion para que veas ahi todo lo que te de la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el ultimo video subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora si que si hasta luego eh pero dale que te veo te veo te veo